Familia Niners sean todos muy bienvenidos a canal 49, empieza la NFL, hoy hay juego de pretemporada, los tejanos contra los osos y nosotros continuamos con el análisis de los rivales 2024 de los 49ers, así que agárrense porque comenzamos ¡FORINERS! Ricky Purcell ya está entrenando, los uniformes que utilizarán los 49ers en la temporada fueron dados a conocer hace una semana Brandon Ayuk sigue yendo a los entrenamientos pero no participa, Trent Williams no se está presentando a entrenar pues quiere más dinero en su contrato Se han dado a conocer 79 jugadores en la lista de los 100 mejores según la NFL en 2023 y al momento aparece Drew Greenlow en el puesto 76, Brandon Ayuk en el 66, Divo Samo el 30, Brock Purdy en el 28 y Nick Bosa en el 27 pero creo que aún veremos algunos nombres más acercándonos a los mejores Además Christian McCaffrey, la nueva portada del videojuego Madden 25 recibió su reconocimiento por parte de EA Sports con el Overall D99 y se une a un muy selecto grupo de jugadores en tener esto dentro del legendario videojuego Y mientras los entrenamientos equipados ya comenzaron, vayamos a revisar al siguiente rival de nuestra temporada el rival de la semana 12, otro viejo conocido La temporada pasada fue el banderazo inicial de una nueva etapa en Green Bay Los Packers están construyendo un nuevo proyecto sólido y tuvieron que quitarse el miedo de perder a Aaron Rodgers o Devante Adams y construir desde cero con el proyecto llamado Jordan Love y demás jugadores jóvenes pero talentosos que están ya como serios candidatos en este 2024 Y es que lo de los Packs el año pasado no fue poca cosa Terminaron segundos en la división norte de la conferencia nacional con récord de 9 ganados y 8 perdidos Récord que les alcanzó para meterse a los playoffs y dar cuenta de los Cowboys por 48 a 32 en la ronda de comodines para después caer contra nuestros 49ers muy dignamente en el juego divisional por marcador de 21 a 24 Un juego que realmente sufrimos los gambusinos Los Packers vienen por más y será realmente interesante ver que nos presentan esta nueva campaña Jordan Love fue el séptimo mejor pasador de la NFL en 2023 Y esto hizo a Green Bay la onceava mejor ofensiva de la NFL 12 por aire y 15 por tierra Promediando unos nada malos 22.5 puntos por partido Eso sí, en playoffs fueron el tercer mejor ataque terrestre por encima incluso de nuestros Niners Y allí creo que es donde empezaron a construir más a fondo para ayudar a Love en este 2024 Adam Stenovich es su coordinador ofensivo desde 2022 Los Packers tuvieron problemas y mucha inconsistencia en el lado defensivo la temporada pasada Ubicándose como la 17 general de la liga Sobre todo contra la corrida donde fueron la 28 general Porque contra el pase fueron de lo mejor Ranqueados como la novena general Permitiendo 20.6 puntos por encuentro El problema con los packs contra la corrida Los subsanaron en playoffs Pero contra el pase se cayeron horriblemente en la postemporada Y fueron los peores de todos los clasificados Por esta razón trajeron a quien fue el entrenador en jefe de Boston College Las últimas cuatro campañas Jeff Havley Un hombre que ya trabajó con Chip Kelly Con Kyle Shanahan Con Robert Salah Adam Stenovich Y Matt Lafleur En el pasado Y que emociona en Green Bay 2023 fue un gran año para los Packers Tomando en cuenta que nadie sabía realmente que esperar del equipo Y llegar al juego divisional para jugarle como le jugaron a los Niners Definitivamente fue para aplaudir Y para que los cabezas de queso Y sobre todo su afición Estén muy ilusionados con esta nueva temporada Donde prometen ir por más Y sin demeritar a ningún otro rival Que puedan enfrentar los empacadores este año La misión de Green Bay en 2024 Es Detroit Lions Y más adelante Tal vez los San Francisco 49ers Para Green Bay en este momento es sumar Y sumar para hacer más grande el proyecto Y la agencia libre fue una gran oportunidad para ello Veamos que llegó y que se fue para ellos en esta etapa Los que llegaron Josh Jacobs, corredor desde Las Vegas Andrew Dillard, tacle izquierdo de los Titans Shaver McKinney, safety de los Giants Greg Joseph, pateador de los Vikings Y Jacob Eason, coreback de los Giants Los que se fueron Aaron Jones, corredor a los Vikings Devonder Campbell, linebacker a los 49ers Joshua Nickman, tacle izquierdo a los Panthers Darnell Savage Jr., safety a los Jaguars Desi Ataguara, a la cerrada a los Jaguars Jonathan Owens, safety a los Bears Patrick Taylor, corredor a los 49ers John Runjan Jr., guardia izquierdo a los Giants Una agencia libre algo movida Donde perder a Jones no pesa tanto al traer a Jacobs Y la adición de Dillard a la línea ofensiva fue excelente Lo que se fue no pesa tanto y me parece que la flor seguirá la filosofía de Shanahan Y seguirle apostando al draft y gente joven Con una nutrida clase 2024 del draft Los Green Bay Packers tomaron a 11 jugadores 5 de ellos en las primeras 3 rondas Un draft balanceado con 6 defensivos y 5 ofensivos Veamos quienes son Ronda 1, pick 25 Jordan Morgan, tacle ofensivo de Arizona En la ronda 2, con el pick 45 Edwin Cooper, linebacker de Texas A&M En la misma ronda 2, con el pick 58 Javon Bullard, back defensivo de Georgia En la ronda 3, con el pick 88 Marshawn Lloyd, corredor de USC En la misma ronda 3, con el pick 91 Tyron Hooper, linebacker de Missouri Para la ronda 4, con el pick 111 Evan Williams, safety de Oregon En la ronda 5, con el pick 163 Jacob Monk, centro de Duke En la misma ronda 5, con el pick 169 Keaton Oladapo, safety de Washington State Para la ronda 6, con el pick 202 Travis Glover, tackle ofensivo de Georgia State Ya en la ronda 7, con el pick 245 Michael Pratt, coreback de Tulane Y para finalizar En la ronda 7, con el pick 255 Kalen King, esquinero de Penn State Esta clase tan nutrida seguramente traerá muy buenas cosas a los cabeza de queso Apostar a la línea ofensiva en su primer pick Definitivamente un acierto Fortalecer las trincheras y traerle competencia a Love Con el joven Pratt, suena interesante Me parece que fue una buena pesca la de los Packers Los Green Bay Packers son para mí, después de Detroit Uno de los rivales más fuertes que tendremos que enfrentar en la conferencia Y tienen cuentas pendientes con nosotros El juego será en Green Bay y parte de una racha de juegos complicados Donde todo puede pasar Tengo la certeza de que Green Bay estará de nueva cuenta en Playoffs Y peleará el título de la división con los Lions Para después ver hasta dónde pueden llegar en este 2024 Los Packers definitivamente un equipo en ascenso Con el cual habrá que tener mucho cuidado Los miembros dorados de Canal 49 Un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes Gracias por el apoyo Si quieren pertenecer a esta gran familia Y seguir disfrutando de los beneficios Denle click al botón unirse Y sean parte de la familia de Canal 49 Go Niners ¡Gracias! 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 Y llegamos al final de esta emisión en Canal 49 Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá Como siempre Si les gustó este video Regálenme su pulgar arriba Suscríbanse al canal Vuelvanse miembros dorados Síganme en las redes sociales Y nos vemos en la próxima señores Ya lo saben Ya lo saben Ya lo saben ¡Go Niners!